El hijo pródigo tocó fondo y sin embargo volvió a la esencia de la vida, su casa, su padre, su dignidad. Hoy también te invito a recuperar tu esencia. Cuando uno vive el desierto de la cuaresma, es también un tiempo para recapacitar aquello que debo retomar de mi vida, aquello que debo recuperar de mi vida y aquello que debo sanar y amar de mi vida. Amado Jesús, la parábola del hijo pródigo nos llega también en un momento importante en esta cuaresma. Hay muchas cosas que necesitamos recuperar, pero primeramente debemos recapacitar. El pecado nos hace tocar fondo. Gastó todo con mujeres, divirtiéndose en la vida y cuando menos pensó, se encontraba absolutamente sin nada. Fue a cuidar cerdos y ni siquiera le daban lo que comían los cerdos. A veces nos pasa lo mismo a nosotros. No aceptamos que hemos tocado fondo. Ayúdanos a vivir la vida. Ayúdanos a entender la vida. Ayúdanos a recuperar la vida. Dios de amor, pedimos perdón. No merezco que me llames hijo tuyo. Trátame como a uno de tus coronaleros, dice el hijo pródigo. Y sin embargo, hubo fiesta, anillo, vestido nuevo, ternero cebado, para indicar que había recuperado la dignidad. Que no perdamos nuestra dignidad, Señor. Que recuperemos nuestra capacidad de amarte, de seguirte y de servirte. Como el hijo pródigo andaba por este mundo, entre vanidades y placeres falsos, los falsos amigos pronto se marcharon. Y la soledad, mi vida entera entristeció. Padre, perdóname, solo contra ti, pequeño. No merezco alabarte, siendo tu Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor, acéptame. Quiero volver a ser libre, Padre, contigo. Me regocijaré. Y nuevamente ocurre, volvemos a caer. En los mismos pecados es difícil ascender. Pero la misericordia de nuestro Padre, Dios, viene en nuestro auxilio y nos levanta con su amor. Padre, perdóname, solo contra ti, pequeño. No merezco alabarte, siendo tu Dios tan bueno. Ten piedad de mis pecados, por favor, acéptame. Quiero volver a ser libre, Padre, contigo. Me regocijaré. Recapacitar, día 18 de la cuaresma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.